En el tiempo sin tu presente, tristes suenan las notas de mi cantar. Gran fruta se quedaron sobre la arena, sobre todas las ilusiones que he hecho de mí. Pero el viento y el agua cubren sus huellas, nadie sabrá en la vida lo que escribí. No me voy a encontrar un amor como tú, que no sigo al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul. No me voy a encontrar un amor como tú, que no sigo al escuchar mi triste canción. No me voy a encontrar un amor como tú, que no sigo al escuchar mi triste canción. No me voy a encontrar un hombre en tu presente, tristes suenan las notas de mi cantar. Puede que otro verano no vuelva a verte Puede que incluso piense que te olvide Pero aunque ahora quizás no conocerme Siempre, con toda el alma, yo te querré ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? ¿Qué emoción al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul? Nunca más hallaré quien confronta mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción ¿Qué emoción al escuchar mi triste canción? ¿Qué emoción al escuchar mi triste canción? ¡Hola!